Buenos días, papás y mamás. Este vídeo muy corto va para vosotros. El objetivo de la clase hoy es repasar las distintas maneras de escribir el I-sound, repasar algo de vocabulario común a través de un juego, y después con ellos yo voy a leer estos textos en inglés que tienen el I-sound. Son interesantes que los lean, no que los copian. Yo no quiero que los copian. Os voy a poner las fotos abajo, pero no son para copiar. Son solamente para que los puedan leer, porque están bien, emplean el sonido I y pueden repasar así el vocabulario en el contexto de un texto, en la comprensión. Este también, ese es un poema, pero tampoco hace falta copiarlo. La idea aquí es que ven un tipo distinto de texto. Este es ficción, ese es poema, que es también ficción, pero poema. Y cuando acabamos con eso, os he metido el enlace abajo de la página de Starfall. Yo quiero que vuelvan a leer el libro 8, que es Skyride, ¿vale? Y aquí abajo el libro 15, porque os acordáis que la letra Y hemos visto que a veces hace el sonido I, que hemos estado haciendo ahora como en My, pero también hace el sonido I que hemos hecho al principio de la cuarentena como en Family. Lo que pasa es que en las palabras cortas hace el sonido I, en las palabras largas al final hace el sonido I. y pueden jugar a los juegos y volver a leer al libro, ¿vale? Eso es el objetivo de hoy. Hoy no hay que copiar nada. Buen día.